Cuando estuvimos ayer en el pabellón, tuvimos la oportunidad de conversar con el gerente general del equipo de los indios, el ingeniero Fabio Rojas, nos dio muchas buenas noticias, nos habló del equipo sobre la conformación del mismo para esta próxima temporada y le podemos asegurar, adelantándonos a las palabras de Fabio, de que indios tendrán un equipo sumamente competitivo desde el primer día de la temporada. Vamos a escuchar, señor director, las palabras del ingeniero Fabio Rojas, gerente general del equipo de los indios de San Francisco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Muy bien, nos encontramos con el ingeniero Fabio Rojas, gerente general de los campeones nacionales indios de San Francisco. Fabio, hablarnos un poquito con respecto al equipo de los indios hoy, en el primer día de entrenamiento. Muchas, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan, gracias por asistir a este primer día, por darnos siempre el seguimiento debido. Los campeones vienen con un propósito, y es pelear con Gallardía su campeonato, su título. Nos hemos empeñado en estructurar un equipo sólido, porque lo tradicional en los equipos es que cuando ganan vienen soft. Nosotros no creemos en eso, nuestro presidente tampoco, nuestro director general tampoco, nuestro equipo técnico está preparado para seguir luchando. Y pues tenemos un buen grupo encabezado por los hermanos Suero, por Kirill Washman, Edward Santana, algunos talentos nuevos como Jerry Castillo. Buenos, buenos importados como Halen Robinson, como Greg Foster, y como alguien que yo sé que va a levantar muchas expectativas, su estilo de juego, como Wiggins, Nick Wiggins, Nicholas Wiggins. Además de esto, por primera vez vamos a poder contar con Ronald Robert en la cancha, y hemos preparado una segunda y tercera escala de quintetos que también podrán tener las condiciones de mantener el nivel adecuado en el marcador. Creo que todo está enfocado realmente a satisfacer las pretensiones de nuestra fanaticada, que supo vivir aquel 25 de octubre un día a recordar, histórico exactamente, gracias, y queremos volverlo a editar. Es nuestro propósito. Creo que David está consciente del equipo que tiene, tiene un gran equipo, creo que lo dijo recientemente en un programa, alguien me lo señaló. Y ahora lo que hay que ponerlos juntos a trabajar en la misma dirección, los grandes equipos, juntar jugadores es algo fácil, pero dirigirlo hacia el objetivo es lo que a veces nos da dificultad, sobre todo a los entrenadores. Fabio, tomando en cuenta, como tú mencionas, en el caso de Angéury Castillo, fue nuestro primer pick en el draft de Novatos. Estará aquí temprano, ¿cuál será entonces ese papel fundamental que va a desarrollar en el equipo? Angéury, nosotros tenemos unas altas expectativas sobre él, cuando lo conozcan, lo traten, van realmente a valorar sus condiciones humanas, sus condiciones técnicas y de talento las van a valorar solamente de verlos jugar. Son muy altas, son muy altas, claro está, tiene jugadores delante de él de mucha valía, de mucha prestancia, de muchos años estableciendo números y eso es un reto para él. Pero es un muchacho que no tiene prisa, muy joven, que ya está aquí, fue el primero en llegar ayer y será de mucha satisfacción para todos ustedes y los hermanos de la prensa y sobre todo para todas las fanaticadas, estoy seguro de hecho. Ingeniero, tomando en cuenta, como usted menciona, la presencia de los refuerzos, Greg Foster estará de regreso, Nick Wiggins y Robinson, ¿cuáles de ellos ya están aquí y cuáles de ellos llegarán más adelante? Haylen llega esta noche, esta tardecita, Víctor Antomachi lo va a recoger, Greg tenía cita, viene con toda su familia, con su esposa y su bebé, tenía cita hoy, perdón, ayer y pidió que le pusiéramos el boleto para mañana y Nick Wiggins igual también pidió el boleto para el día 23. Todos estarán y además, con Dios mediante, el 29 también tenemos otra sorpresa mucho más grata. Bueno, tomando en cuenta eso, la gente también se pregunta, ingeniero, por jugadores nativos, como en este caso Ryan Scott, el nacionalizado, ¿qué se ha dicho con respecto a ellos y estarán disponibles para esta temporada? El nacionalizado, recordémonos que era un nacionalizado de huracanes, que como huracanes estaba fuera de todo el contexto del torneo, pues podíamos usarlo. Igual que Leo, Leandro y Oliver eran de huracanes, están con huracanes ahora mismo. O sea que Scott no está, digo, perdón, Anthony Goode no estará con nosotros. Lo de Scott, pues creo que hemos sustituido la presencia de Ryan por dos talentos dominicos puertorriqueños, por menos costo, y cubren dos posiciones, justamente las dos en que se desempeñaba Ryan, pero esto de manera específica, para una tercera camada. Hemos sido muy, muy delicados, muy cuidadosos, mirando mucho los detalles en cada esquema. Esperamos poder complacer a toda esa fanaticada con llenar todas las expectativas con todo el esquema del equipo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias entonces por esas palabras y esperamos que la meta se cumpla, que es retener el campeonato. Queremos, queremos, realmente, y parece que los demás equipos así sienten, porque todas las, todas las cosas que hacen y todas las decisiones que se toman han sido, no, no, impidiendo nuestra comodidad, no han puesto cosas difíciles. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahí estuvo Fabio Rojas, es el gerente general de los campeones nacionales. Sí, señor, ahí estuvieron ustedes escuchando las palabras del ingeniero Fabio Rojas, gerente general del equipo de los indios de San Francisco, donde nos daba detalles con respecto al equipo, los jugadores que ya están aquí. Hablábamos también sobre los refuerzos, Greg Foster, Nick Wiggins y el otro Jalen Robinson, que también estarán llegando en unos días para integrarse al equipo de los indios. Y destacaba también las habilidades y el rol principal, que tendrá el primer pick seleccionado en el pasado draft de novatos, hablando del jovencito Angéury Castillo, que tiene experiencia en torneos importantes en el país.